¿Qué es el proyecto fundacional? Estamos en un lugar muy bello que es la Laguna de Chingaza. Este en realidad es un lago y el paisaje de acá con la serranía de los órganos al lado nos recuerda el origen glaciar. Entonces yo hablo de cuatro descubrimientos. El primer descubrimiento hace unos 12.000 años cuando llegan estos primeros hombres se asoman a la sabana de Bogotá por el Tequendama y descubren esta maravilla, los remanentes del lago Humboldt, un paisaje parecido a este. Vegetación de páramo, lagos. Les pareció tan hermosa la sabana de Bogotá que se quedaron. Este viaje había comenzado en Berín, hacía 20.000 o 30.000 años. El segundo descubrimiento es el que nos hablan los libros de historia. Cuando Jiménez de Quesada en realidad iba para el Perú y se encuentra con un muisca y ve que el muisca lleva unos panes de sal tan perfectos como España en su época no los hubiera podido confeccionar. Entonces dice, esta cultura definitivamente es muy adelantada tecnológicamente. Esos panes se llamaban gachas y decide cambiar sus planes y abandona el Magdalena y sube a la sabana de Bogotá. Ese es el segundo descubrimiento. Hablo de cómo estos españoles venían con una visión de mundo absolutamente hidrófoba. Los muiscas eran una cultura construida en torno a lo sagrado del agua. Esta es la laguna sagrada más importante del Sua Cie. Cinco lagunas encadenadas con uvaque y guatavita. Grabando, 3, 2, 1. Tomás, ¿qué era el Sua Cie? Es el camino del sol, ¿no? Sí. ¿Qué era el camino del sol? Sua es el sol, Cie es el agua. Ha recibido muchas interpretaciones, como canto del sol a la laguna. Es el camino del sol. ¿Las pueden tener allá? Grabando, 3, 2, 1. El Sua Cie. Bueno, Sua es el sol, Cie es el agua. Ha recibido muchas interpretaciones. Desde Rodríguez Freire cuando habla de correr la tierra. Era un rito que comenzaba en guatavita y finalizaba aquí en el páramo de Chingaza hasta la laguna de Uvaque. Eran cinco lagunas encadenadas que en el mapa se ven en línea recta, pasando por las de Siecha. Empezaba una peregrinación que podía durar 20 días. Tan dura era que iban por los páramos y hacían ciertos ritos religiosos en las lagunas de ofrendas y terminaban en Uvaque. Los que cumplían esta promesa o pagamento recibían un favor de la divinidad. Después de tener esta cultura tan centrada en el agua, el agua sagrada, nos llega ese segundo descubrimiento, que es el de España, el de los peninsulares, que yo digo que eran de una cultura hidrófoba, empezaron a desecar humedales. Inclusive el catecismo de confesión para catequizar a estos indígenas comenzaba diciendo ¿Habéis adorado en las lagunas? Como pregunta clave para decir que el indio ya estaba aculturado. O sea, lo primero era quitarles esa percepción del agua como sagrada. De ahí llegamos a una ciudad que se construyó gracias a esos chorritos de agua purísimos que bajaban de Monserrate y Guadalupe, pero que a su vez contaminaba y construía sus casas a las espaldas del agua. El agua eran los solares de atrás donde estaba la marranera y donde se tiraba la basura. Con esta percepción llegamos a la ciudad moderna donde los humedales, que fueron nuestro último bastión, nuestro último contacto con esa sabana del Pleistoceno donde hubo mastodontes y hubo lagos enormes. Esos humedales eran convertidos en basurero o en urbanización pirata o legal, entre comillas. Porque la ley hasta entonces no consideraba los humedales como algo valioso. Hasta que llega lo que yo llamo un tercer descubrimiento. Es que los humedales valían. Desde el ambientalismo se empieza a descubrir que prestan servicios, que amortiguan inundaciones, que ahí están las especies pleistocénicas, especies que llevan millones de años acá, únicas en el mundo. Muchas especies de aves como cuatro de peces, que son únicos en el mundo de la sabana de Bogotá. Además de otras aves que necesitan de ese humedal para viajar entre los dos hemisferios, boreales o australes. Entonces, ese descubrimiento es desde el ambientalismo, que los humedales cumplían una función ecológica. Ese lo llamo yo el tercer descubrimiento. Y ahora que se están restaurando, muchos por participación comunitaria, como el caso de Conejera, otros con mucha intervención de obras gigantescas para poder separar aguas negras de aguas lluvias y poderle garantizar al humedal un agua pura, pero de alguna u otra manera se están rescatando. Empiezan ya las comunidades, como viene sucediendo desde hace unos 10 años, sobre todo los docentes, a descubrir en el humedal un espacio para la educación y la gente a descubrir un espacio para la recreación pasiva. Entonces, los humedales como espacio educativo es lo que yo llamo un cuarto descubrimiento. Porque en el humedal están todos los conectores de todas las ciencias y sociales, la historia. No hay una sola civilización que no haya crecido al lado de un humedal. Babilonia, Egipto, para mencionar cenubes, muiscas. Entonces, los humedales como espacio de participación y espacio educativo, ahí es donde entra en este cuarto descubrimiento, Aula Amarilla. ¿En qué ha consistido el proyecto Aula Amarilla? Aula Amarilla es un proceso en el que, a partir de las restauraciones y de los procesos que van a empezar a suceder con el humedal Juan Amarillo, que yo prefiero llamarlo Tibabulles, va a haber mucha participación de la comunidad. Entonces, se propuso un diplomado de 15 meses, donde más o menos 100 personas han participado. Comenzó a comienzos del 2003, para generar conciencia de lo importante que es ese humedal, el humedal más extenso de Bogotá. Para generar multiplicadores que sean capaces de llevar sus estudiantes, si son profesores, ahí a los espacios del humedal, a hacer muchas actividades relacionadas con la restauración, con la participación y con la educación. Y si no son docentes, son personas de la comunidad, los hemos llamado intérpretes, son personas que van a liderar procesos, están en capacidad de llevar un colegio, de organizar un día, organizar una actividad y transmitir algunos de los conceptos básicos que se dieron en el diplomado. Hay una ABC de la ecología del humedal. Tomás, ahora que se mencionaba la comunidad activa en el caso de los humedales, hay una diferencia grande entre cómo se ha recuperado el humedal La Conejera y cómo se ha recuperado el Juan Amarillo. Entonces, ¿puedes comentar un poco esa diferencia? Sí, hay muchas diferencias en cuanto a la historia de ambos procesos. Humedal La Conejera estaba severamente amenazado, pero por unas urbanizaciones, digamos, de un estrato alto, o sea, de estrato 4 para arriba, eran urbanizaciones que estaban prácticamente desapareciendo la humedal. Entonces, si la comunidad no toma partido en ese momento con acciones muy concretas, de delimitación física, inclusive desde momentos en que trancaron físicamente bulldozers acostándose en la calle, o sea, la comunidad tomó una participación importante ahí, hasta el concepto mismo de restauración, donde lo que eran unas escombreras a la orilla de la humedal se pudo restaurar, se le sembró bosque. La gente tuvo que, inclusive, en heladas, en épocas de helada, levantarse a la 1, 2, 3 de la mañana a ponerle talegos o pijamas a cada arbolito. Eran miles de árboles para que los arbolitos lograran sobrevivir a las heladas, a los veranos. Entonces, realmente, La Conejera tiene una historia única. El caso de Juan Amarillo es diferente porque el tercio alto ya estaba casi perdido como humedal. Ese tercio alto ya era un barrial. Ese proceso se llama terrificación del humedal. Cuando uno le lleva agua negra a un humedal, eso se convierte en tierra. Ahí se cultivaba papa y había vacas. O sea que gente de los estratos más humildes tomaban leche de esa, seguramente contaminada con plomo y con vacas que han bebido de esa agua. Y hasta, seguramente, esa papa se comercializaba en la zona. Ese tercio alto era necesario sacar ese barro. La propuesta fue hacer un espejo de agua muy grande. Yo defiendo el espejo de agua porque los humedales necesitan espejo de agua. porque hay aves que necesitan orientarse por el brillo del agua en ese desierto inmenso que es la ciudad para orientarse y llegar al humedal. Por otra parte, había que profundizar hasta que ya no hubiera más barro contaminado y tener un gran reservorio para los tercios dos y tres del humedal. Entonces, en este momento, 33 hectáreas de espejo de agua voy a volver al tema de las lagunas sagradas. Guatavita, que es la más importante de la cosmogonía muisca tiene 13 hectáreas. La laguna que acaba de estrenar Bogotá tiene 33 casi 3 guatavitas. ¿Por qué ese volumen tan grande? Es casi 300 y pico mil metros cúbicos. Porque es necesario tener un reservorio de agua de buena calidad para que en los veranos críticos los tercios dos y tres del humedal no vayan a perecer por falta de agua. El agua dulce, cada vez más demandada por la ciudad creciendo cada vez va a ser más difícil pelear para los ambientalistas pelear esa agua ese derecho que el humedal tiene también a agua. Porque el humedal es un ser vivo que también pide agua y de buena calidad, no agua negra. Entonces yo llamo eso como un corazón que se dilata y se contrae mientras le suministra agua al resto del humedal. Ya se sugiere, pero ahondemos un poco en la labor social en la importancia social de la obra, de la intervención que se hizo en el Juan Amarillo. Los humedales como desafortunadamente en el pasado fueron tierra de nadie eran utilizados básicamente para urbanizarlos después de haber sido basurero o botadero de aguas negras finalmente terminaban urbanizados. En el caso de los estratos humildes era a través de algún urbanizador pirata que engaña a la gente haciéndola vivir en los sitios de riesgo y finalmente le vende a un precio por metro cuadrado algo que le ha robado al área del humedal mismo. Entonces cuando vino estos procesos de restauración a través del proyecto Santa Fe obras ejecutadas a través del acueducto ahí intervienen muchos institutos el IDO tiene que intervenir para comprar prácticamente centenares de predios que eran invasiones mal planificadas sin mucho futuro inundables comprarlas a buen precio la gente se asesoró en su reubicación había carboneras o sea doblemente invadidas el dueño original y el carbonero que invadió los predios del dueño original esas carboneras que son sitios donde se quema todos los desechos de la ciudad y se venden como carbón entonces había botaderos de desechos sólidos sitios donde los recicladores botan lo que no les sirve en fin era tierra de nadie había que delimitarlo y esa delimitación ya le pone un coto final al proceso de invasión ahora los tercios 2 y 3 van a tener un concepto de restauración más ambiental ¿por qué razón? porque ya cuentan con una reserva de agua que es el nuevo espejo de agua y una entidad conservacionista ha asumido el liderazgo de ese proceso de restauración que es conservación internacional o sea que eso nos garantiza que esa restauración va a ser ecológica entonces vamos a tener más diversidad de aves porque vamos a tener humedal tal como se concibe un humedal con sus juncales y su flora en los tercios 2 y 3 y vamos a tener espejo de agua también Tomás ¿cómo se imagina? hay una existe una relación conflictiva entre la ciudad la urbe construida y la naturaleza ¿cómo se imagina con estas obras con todo esto que se ha hecho? ¿cómo se imagina una relación distinta entre el bogotano y su entorno? pues ya está sucediendo antes los ejes de la ciudad eran la Caracas la séptima y si transversales la Jiménez y las Américas ahora ya con estas obras la gente puede empezar ya a hablar de los ejes ambientales ejes transversales los ejes más largos de Sudamérica a medida que la gente se va apropiando de estos procesos ya si hacemos un dibujo de la ciudad el dibujo que está en la mente de la gente ya va a ser un dibujo guiado por el drenaje natural o sea las los humedales restaurados las rondas de las quebradas restauradas con ejes caminables visitables paseables estoy hablando de recreación pasiva porque el humedal también tiene su derecho a su espacio entonces tenemos que conciliar las necesidades de la gente con las necesidades del humedal no podemos esperar humedales prístinos como estarían de pronto en el Darien los humedales más espectaculares o amazónicos o llaneros aceptemos que son humedales urbanos y necesitan cierta negociación ciertas distancias mínimas de ronda entre la ciclovía y el espejo de agua cosas así que le permitan tanto al AVE como al citadino estar ahí sin molestarse entonces eso es ganancia para ambos porque a medida que la gente cosas que hemos visto en el proceso de este diplomado de corte porque 3, 2, 1 cosas que hemos visto hemos visto procesos de cambio por ejemplo donde la gente veía un pajarito un ave y ya con niños que han participado en procesos en los humedales ya distinguen 10, 20, 25 hasta 30 aves con su nombre propio entonces ya es la atingua de Pico Rojo ni siquiera la atingua sino la atingua de Pico Rojo ya empiezan a existir en la memoria del ciudadano a veces que podían haberse extinguido sin que nadie se diera cuenta ¿hay un sentido más allá de todas estas labores en que el bogotano vuelva a tener cierta idea mística de su territorio? a eso tenemos que llegar porque es que los cambios ambientales tienen que ser cambios de visión de mundo no puede ser policivos porque si no todas las obras que hagamos los arbolitos los vuelven a tumbar las rondas las vuelven a coger de basurero los cambios tienen que ser de mentalidad de visión de mundo nuestros antepasados tenían una visión muy religiosa muy mística de la naturaleza y si no regresamos a eso a considerar el agua como algo sagrado es imposible de la naturaleza tanta qué tomo famoso el agua